Bueno, senador Real de Benítez, bueno, visitando el departamento Itapu, a las colonias unidas y bueno, un poquito saber lo que está haciendo esta campaña, presentando su candidatura a la Junta de Gobierno. Sí, hoy estamos aquí en la zona de la Colonia Unida, principalmente para iniciar los trabajos acá en el departamento. Hoy vinimos a lanzar la candidatura de la señora Luisa Sheit en Bellavista. También de otra mujer vamos a lanzar en Camburetá, la señora Heidi. Y a Chili Bartonchelo vamos a estar el lunes lanzando su candidatura en Encarnación. Así que acá las mujeres son mayoría hasta ahora en nuestro proyecto. Estamos muy contentos realmente por el calor, el recibimiento de la gente. Y bueno, Itapu, sabemos que es un departamento donde vamos a tener que trabajar mucho, pero tenemos mucha esperanza en los miles de colorados en este departamento que van a salir a elegir libremente. Y estamos muy confiados de que van a optar por el auténtico coloradismo. Mencionaste en tu discurso de que están adelante 40 puntos. ¿Cómo sacas esas estadísticas? Son estadísticas que sabemos de otras encuestas, de otras mediciones que se están haciendo. Donde a nivel nacional tenemos una ventaja importante en casi todas las mediciones. ¿Y qué le pedirías al pueblo colorado de Itapuá? Que vote por un partido colorado digno, por un partido colorado autónomo. Que vote en contra de un partido colorado sometido. El partido no se merece estar sometido a nadie. El partido tiene que recuperar su fuerza, su protagonismo, su carácter. Y nosotros queremos fortalecer al partido. No un partido que esté en contra de nadie, pero sí un partido que tenga autonomía y que tenga la posibilidad de construir a través del debate. Pero que tenga un protagonismo propio y que no esté subordinado. Y un partido que no sea títere de nadie, que no sea un partido servil, obsecuente. Que sea un partido que pueda hablar con el gobierno nacional, que pueda decir lo que está mal, que pueda decirle al presidente lo que tiene que saber y no solamente lo que quiere escuchar. Necesitamos un partido que retome y que se reconcilie con la ciudadanía a través de un liderazgo revolucionario y de un liderazgo fuerte. No de un liderazgo que represente el sometimiento y el servilismo dentro del partido colorado. ¿Vos ves que hay un enfrentamiento entre lo que es un partido colorado político y uno económico? Así es. Esta va a ser una lucha contra el dinero. Contra gente que quiere que el partido colorado se convierta en una simple máquina electoral fría que se le aceita con el dinero en las épocas de elecciones y que se propone cualquier tipo de candidatos. Y nuestro proyecto que es un proyecto auténticamente colorado que busca recuperar la dignidad y la autonomía del partido colorado. Y el dinero nunca puede ser el motor de la lucha política. El dinero no puede ser la motivación de una lucha democrática y tampoco la coacción y la presión y la utilización del poder para una campaña interna del partido colorado. Por eso yo apelo a la conciencia de los cientos de miles de colorados que hay en este departamento que van a votar con dignidad y que van a hacer respetar, que van a hacer justicia el 26 de julio y que van a enviar un mensaje poderoso a aquellos que se quieren burlar del partido colorado. El pueblo colorado se va a burlar con sus votos de aquellos que hoy se quieren burlar del partido colorado y que pretenden un partido colorado dormido, callado y subordinado. El partido colorado se va a poner de pie a través de su gente y a través de sus afiliados el próximo 26 de julio. ¿Vos crees que la dirigencia del partido colorado en este momento no es colorado? No, yo creo que hay mucha dirigencia que va a responder a nuestro proyecto. Hay mucha dirigencia que me dice Marito, no nos vamos a poder ir a tus actos, no vamos a poder ser candidatos tuyos pero nuestros votos, nuestro corazón y el voto de nuestra familia quédate tranquilo que en el cuarto oscuro sabemos nosotros cómo vamos a votar. A la dirigencia del partido colorado y mucho menos al pueblo colorado no se le va a doblegar. Nunca se le doblegó y esta vez no se le va a doblegar. Ya tomó la decisión de votar al auténtico coloradismo. Nosotros vamos a esperar el 26 de julio para proclamar la victoria de nuestro proyecto político. Estamos seguros. Gracias, senador. Gracias a ustedes.